Con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y también Vox y las abstenciones del concejano adscrito, Podemos, Ciudadanos y PSOE, se ha aprobado en pleno la modificación del PGO para actualizar tres planes especiales que afectan a la ladera sur de la Alcazaba. Entre otras actuaciones se generaría un único espacio libre entre las calles Almanzor, Hércules y Dicha, que serviría de borde verde y espacio de transición entre la ciudad y el Barranco de la Olla y la Alcazaba. Para ello el Ayuntamiento estima necesaria la expropiación de al menos 11 fincas ubicadas entre la calle Viña y Hércules. Viene un momento histórico cuando se está haciendo una inversión histórica en todo el entorno de la Alcazaba para poner en valor la zona. Se lleva hablando del Pérez de San Cristóbal desde finales de los años 80 y ahora es cuando se está urbanizando la zona. Se lleva años hablando del Parque de la Olla y de poner en valor toda la zona. Ahora es cuando se está ejecutando esa zona y ustedes critican porque dicen que no contempla sombras, pero es lo que nos ha permitido cultura. La oposición en el consultorio almeriense ha expuesto su visión sobre este tema y ha propuesto varias mejoras a este proyecto. Para lograr, aunque sea solo un ensancho de las vías que se prevén, sería lo más positivo. No obstante, mi voto será abstención a expensas de lo que pueda pasar de aquí en Alcazaba. Pues sí que nos gustaría que se hiciera, que encontrase algún resto arqueológico, algún tipo de intervención, como un suelo de cristal, para que la gente pueda visitar o calificar, digamos, esos restos, porque también es un atractivo turístico. Intentando, en la medida de lo posible, pues conservar el mayor número posible de vivienda. Se puede armonizar el poner en valor el patrimonio con la vertebración de la ciudad. Insisto, la solución que se propone aquí en esta modificación puntual deja paralizado realmente esa continuidad de viales con una doble circulación para poder hacerlo. No pensamos que haga falta que sea un vial de doble sentido. Quizás, posiblemente, tampoco tendría mucha lógica, pero sí un vial de comunicación. Por otro lado, también solicitamos un poquito más de sensibilidad en las actuaciones que se están realizando. Según los cálculos del equipo de gobierno, esta actuación tendría un coste global que rondaría el millón y medio de euros. Gracias, señor Rojas. Señor Cazorla. Sí, señor alcalde.